Y si ustedes creían que ya lo habían visto todo en nuestro programa, el siguiente ecoemprendimiento es como si fuera sacado de una película de ciencia ficción. Estoy hablando de Drop It, productos de limpieza en polvo y pastilla que al agregar agua se transforman en poderosos y ecoamigables limpiadores para el hogar. Y lo mejor, libre de empaques plásticos. ¿Pueden creerlo? Vamos a conocerlos. Hola amigos de ¿Cuál es tu huella? Mi nombre es Nicolás Retamal y vengo a presentarles nuestro sueño que se llama Drop It. Esta idea nace donde yo estaba viviendo afuera, en Alemania de hecho. Y justo empezó la época del COVID, la pandemia, y quise reinventarme el trabajo que tenía, no me gustaba, y empecé a buscar nuevas opciones y entre eso terminé, lo he hecho limpiando casas. Entre eso me di cuenta de la cantidad de basura plástica que genera todo esto. Era una cuestión absurda, todos los días botando botellas. Y dije, debe haber alguna forma de darle vuelta a esto, esta industria es altamente contaminante. Yo soy un amante de las montañas y de la naturaleza, desde hace muchos años que me dedico al trekking. Y acá en Chile me impresionó la cantidad de basura que hay en la montaña. Es cosa de ir al cajón del Maipo y uno encuentra metros, kilómetros, kilos de material tirados. Así fue como dije, ¿por qué este producto de limpieza no te puede también limpiar las costas y limpiar las montañas? Y fue como hubo un link entre ser el único producto que no solo limpia tu hogar, sino que también tus montañas y costas. Me puse a investigar, me puse a estudiar, a leer papers científicos, hasta que empecé a desarrollar un prototipo que empezó a funcionar. Y dije, ¡ay, acá hay algo! Me vine a vivir a Chile y acá seguí haciendo pruebas hasta que ya conseguí algo más definitivo. Empecé a contarle mi idea a la gente. Trajimos una máquina, contratamos a una persona que nos fue ayudando a mejorar las recetas, hasta el punto en el que ya logramos tener una pastilla funcional. Y ahí fue propio el inicio de este sueño. La propuesta que tenemos con Drop It es una propuesta que en realidad involucra un cambio muy pequeño en el típico hábito que uno tiene en el hogar y que tiene muchos beneficios. Nosotros al concentrar todo en una pastilla, reducimos el 95% del peso y el 99% del volumen. Estos productos de estrella son el limpia vidrio y el multiuso. Pones agua de la llave, le tiras la pastilla o el polvo y listo, se te arma el producto. Algo que empezó como una loca idea en la que la gente se fue sumando al barco, todos queriendo que funcionara pero con nada materializado. En realidad nosotros dijimos, ya vamos a comprar la máquina y listo, tenemos la pastilla. Y no, ahí te das cuenta que por más por tener la fórmula, en realidad la máquina también hay que aprender a ocuparla, de que como uno mezcla las cosas también es muy importante, se nos separaban los componentes, tuvimos que ingeniar la forma de hacerlo. Después todos lo hacíamos a mano en un tarrito, era inviable. Tuvimos que inventar máquinas nosotros para poder empezar a fabricar más rápido. Y esta máquina nos permitió escalar de hacer 50 productos en un día con culetos de trabajo a saltar, a hacer 400 en un ratito. Entonces nosotros llegábamos, tirábamos el polvo y acá con este molino mezclamos todo. Hemos dado cuenta de que Dropit no es eso, no es solamente producto de limpieza. Nuestro sueño es que todo lo que hoy en día tiene plástico, todo este packaging, el exceso de packaging que existe, es reinventarlo, innovarlo y llevarlo a lo esencial. Creemos firmemente que con Dropit estamos potenciando una nueva forma de hacer empresa, en la cual no solamente está concentrado en las utilidades y en la venta, sino que es también dar la mano a través de esa utilidad que queremos destinar a limpiar. Es devolver la mano al cliente, o sea, no solamente estoy entregando un producto, sino que también te estás ayudando a ti mismo. ¡Gracias!